Se columpiaba sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar otro elefante Ese elefante ¡Pepa, súbete! Ya para tu puta Ya, ya subo Apenas va a un elefante, güey Ya, ya, ya no le mueve Ya me está revolviendo la panza ¿Cuál? La ma... Ya, ya subo ¡Ay! ¡Giraj! ¡Sense! ¡Sigue después de la canción! ¡Ay, ya se acabó! Ya ando bien mareado ¡Ya párale! ¡Giraj! ¡Ay, am... ¡Machis! ¡Mamá, vengan! ¡Ya, ya, ya! ¡Mamá, vengan! ¡Ya, ya, ya, ya subo! ¡Uah! ¡Ya paralo, güey! ¡Ya paralo, ya paralo! ¡Ya paralo, güey! ¡Oh! ¡Ya paralo! ¡Ya paralo! ¡Ya paralo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No respectivamente! ¡Abería queoder! ¡ same beh! ¡Anda qué juje! ¡Gracias!